Autoridades estatales y electorales acordaron la aplicación de operativos por parte de agentes y unidades de la Secretaría de Seguridad Pública con el fin de garantizar la tranquilidad y paz social durante la jornada electoral a realizarse el próximo 7 de junio, así como la custodia de las unidades que transporten en material destinado al sufragio de los yucatecos. El acuerdo se tomó en la reunión del Grupo de Coordinación Local, encabezada por el gobernador Rolando Zapata Bello, quien reconoció la importancia de un trabajo conjunto para asegurar una actividad cívica ejemplar en todo el Estado. En presencia del vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Yucatán, Fernando Balmes Pérez, y de la consejera, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, María de Lourdes Rosas Moya, el mandatario aseguró la plena disposición del Gobierno del Estado para que las fuerzas de seguridad colaboren de forma coordinada en dichos operativos. Durante su intervención, el titular de la SCP, Luis Felipe Saiden Ojeda, adelantó que esa dependencia asignará a dichas actividades 114 vehículos y 602 elementos. La Junta de Trabajo contó con la presencia del secretario general de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, el fiscal general del Estado, Ariel Aldeco Acuc, el delegado local de la Procuraduría General de la República, Juan León León, así como los comandantes de la 32ª Zona Militar, Raimundo Lario Saiz y de la 9ª Zona Naval, Felipe Solano Armenta. Noticias Día a Día.